En menos de un minuto usted está enterado, David Jonathan Maravillas es nombrado Policía del Año en Puebla. Amanece decapitada escultura del Beato Sebastián de Aparicio en el Parián. Solo tristeza y olor a pólvora quedaron en Tultepec, un reportaje que puede consultar en Tribunanoticias.mx. Sacan de un avión a pasajero por insultar a hija de Donald Trump. Preparan eternamente Juan Gabriel en honor al divo de Juárez. Participarán artistas como Juanes, Yuri y Fernando de la Mora. A mí me gusta mucho estar en la frontera.